Amigos sean bienvenidos a un nuevo video Como sabrán, Titanes en Latinoamérica se estrena por el medio del servicio de streaming que es Netflix No lo tenemos todavía en HBO Max, solo es para Estados Unidos Y ya por fin el día de 8 de diciembre ya se cargó la tercera temporada de Titanes en Netflix Por si la quieren ver en español Porque en el canal tuvimos los resúmenes de los primeros 6 capítulos de esta temporada Ya después no los subí porque la verdad, no sé, no tenía muchas visualizaciones Entonces dije, no, mejor lo esperemos a que salga Pero, como saben que a mi me gusta mucho dibujar y uno de mis personajes favoritos es Dick Grayson En esta temporada ya lo tenemos como Nightwing Entonces el día de hoy vamos a hacer un dibujo de él y espero que les guste Para este dibujo vamos a estar ocupando una hoja de la marca Firenze, es esta que tenemos aquí Y bueno, con esto vamos a ocupar los Prismacolor Premier para hacer nuestro dibujo Así que espero que les guste Este dibujo no tiene como tal una explicación Pero, bueno, les iré dando motivos por la cual ver la tercera temporada de Titanes Así que comencemos con este dibujo Muy bien amigos, les comento que este dibujo pues yo ya lo había realizado hace un tiempo Cuando se terminó la tercera temporada de HBO Max Pero lo quiso estrenar en el canal hasta que saliera en Latinoamérica por medio de Netflix Entonces pues ya tenemos esto, entonces ya lo puedo subir al canal para que también vaya con esto Como pueden ver pues en este dibujo todavía apliqué un método antiguo que era el método Lumis Pero hasta el final no me gustó tanto, entonces ya tengo mi propio método que lo verán en un siguiente video Pero pues este fue el boceto que realicé un boceto sencillo ya que lo importante en esto es el coloreado Es por eso que vamos a ocupar nuestros lápices de colores Prismacolor para que vayamos coloreando nuestro dibujo Pero como les comento esta no es la principal razón de este dibujo Sino que les voy a decir por qué deben de ver la nueva temporada de Titanes En resumen esta temporada nos va a platicar una nueva historia de los Titanes Pero ahora ya no van a estar en San Francisco sino que van a estar en Ciudad Gótica Así que aquí se van a enfrentar a rivales más grandes como es el Espantapájaros Uno de los mayores villanos de Batman Y también vamos a tener la adaptación de uno de los cómics más famosos del murciélago Que es una muerte en la familia cuando matan a Jason Y también vamos a tener su transformación en Red Hood La verdad es que el Espantapájaros es uno de los mejores villanos que hemos tenido Y también a Red Hood como Jason Todd Pues es uno de los mejores adaptaciones que hemos tenido de los cómics a la pantalla chica También algo importante es que vamos a tener nuevos personajes para este equipo Como es la incorporación de Blackfire Y también vamos a tener la exploración de los personajes más a profundidad de los Titanes Vamos a tener más desarrollo de personajes en este Y vamos a tener muchas sorpresas a lo largo de esta temporada Algo malo es que no esperen que tengamos muchos momentos de acción Son contados pero son muy buenos los momentos de acción que tenemos Y ahora lo que vamos a tener son muchísimas más referencias al universo de Batman Más que nada en esta serie Porque tenemos los villanos de Batman Tenemos pasados a la Batifamilia Y también tenemos la incorporación de la Baticueva Que va a ser la nueva sede de los Titanes en esta temporada Como también la mansión Wayne Y lo que más me gustó de esta temporada Y creo que sería lo que más podemos rescatar Es esta mentalidad que nos están manejando de Batman Ya que quieran o no Batman está muy presente en esta nueva temporada Y vamos a ver más que nada esta integración que tiene con los Robins Por lo menos con Dick Grayson Vamos a tener a su pasado de cómo lo entrenaba Batman Y también cómo fue que entrenaron a Jason Y bueno vamos a tener esta relación como de padre e hijo Que hasta el final pues es mala Por eso es que Jason se decide salir Y también Dick Y eso es algo que me gustó mucho Y también vamos a tener referencias a pues Cómo es que Batman lleva todo esto de ser el caballero de Gótica Y también pues cómo lo lleva Robin Por ser el hijo de Batman Desde un principio sabemos que Titanes Se podría decir que es la serie de Robin De Dick Grayson Pero también tenemos a los demás Titanes Entonces esperen muchísimas sorpresas del demás equipo Y vamos a tener pues una nueva integrante en estos equipos Y una nueva agrupación Como les comento vamos a tener sorpresas a lo largo de esta temporada También para no quemárselas Pero la incorporación de Barbara Gordon es muy muy buena Esta tercera temporada te concluye con un final abierto Que nos deja pues con la presencia de que vamos a tener Obviamente una cuarta temporada Que ya se anunció de que si se va a realizar Así que tendremos más misiones de los Titanes a lo largo del próximo año Se dice que las grabaciones de esta temporada Van a comenzar a finales de febrero Entonces pues tendremos esta serie Pues a finales del 2022 En Latinoamérica En Estados Unidos tal vez un poco antes Creo que como conclusión podría decir Que la tercera temporada de Titanes Es un capítulo sacado de la serie animada Pero en live action O sea amigos es muy bueno pues esto como lo están manejando Esta forma de ver a los Titanes en live action Y creo que es de lo mejor que tenemos Porque vamos a ver momentos literal sacados de las páginas de los cómics Y también tiene mucha inspiración en la serie animada Que tenemos de los Teen Titans Si eres fan de los jóvenes Titanes Te va a gustar también estar buscando todas las referencias Al universo de los Titanes y de Batman Que vamos a encontrar en esta serie Y bueno también esto es algo muy bueno Ya que toman en cuenta mucho del pasado de los personajes Y te dejan pequeñas referencias Pequeños huevos de pascua Que puedes ir encontrando a lo largo de los capítulos Y si tú eres de esas personas Que vieron la serie de los Titanes pero en inglés Yo creo que es un buen momento para verla en español Ya que así quieras o no se entiende un poco mejor O si eres de las personas que te gusta verla en inglés Pues también la puedes poner en su idioma original Yo esta serie la voy a repetir Para poder verla mejor en español Ya que a mi la disfruto un poco más Pero también podemos encontrarla en inglés Esta serie también va a tener relación Con las demás series del universo de CW Ya que se confirmó de que están en el mismo universo O en el mismo multiverso Entonces tal vez en un futuro podremos ver Estos personajes interactuando con Flash O con Supergirl O también pues con otros personajes del Arrowverse Pero bueno amigos pues espero que les haya gustado Estas razones por las cuales ver la nueva temporada de Titanes Y ya por último terminamos nuestro dibujo haciendo el fondo Y espero pues que te haya gustado este dibujo Tanto como a mi me gustó realizarlo Y este es el resultado final Y bien amigos este es nuestro resultado final De nuestro dibujo de Nightwing La verdad es que me gustó muchísimo el resultado Y espero que a ti te haya gustado Como a mi me gustó hacerlo Si es así puedes suscribirte al canal Y también compartirlo para que más personas pueden verle Y este dibujo ya lo pueden encontrar en mi Instagram De hecho este dibujo lo realicé hace mucho tiempo Pero estaba esperando que se subiera a la tercera temporada de Titanes Para podérselos traer al canal Este dibujo lo encontrarán en Full HD 4K Con antivirus en mi Instagram Que se los dejaré en la parte de abajo Por mi parte es todo Espero que te haya gustado este nuevo dibujo Y recuerda Todos sabemos que el mejor Robin siempre va a ser Dick Grayson Lo sabemos Espero que te haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video amigos Bye